En 2022, la NASA tomó los datos de ondas electromagnéticas emitidas por un agujero negro y las tradujeron a sonidos comprensibles para el oído humano y lo dieron a conocer en la red. Recientemente, ha sido recuperado y está causando gran alboroto en las redes sociales. Los usuarios han entrado en debates sobre cómo se escucha y sobre la credibilidad del audio. Por una parte, los escépticos argumentan que el sonido no puede viajar en el espacio por la falta de aire y, por lo tanto, dicen que ese audio no es válido. Frente a esto, otros usuarios explican que en efecto no es un audio directo, sino la representación de ondas magnéticas puestas en sonidos que un ser humano pueda entender. Por otra parte, un gran sector identifica el sonido con algo parecido a lamentos humanos y dicen que les remite a las descripciones del infierno o, mínimo, el purgatorio. Y otros dicen que es tan solo una representación de un fenómeno físico y no tiene implicaciones espirituales ni nada por el estilo. Lo cierto es que el audio, de tan solo 34 segundos, le está dando la vuelta al mundo y generando las más diversas opiniones. Pero escuchemos para ver de qué se trata. Te recomendamos que lo hagas con audífonos o en un lugar silencioso para que aprecies los detalles. ¿Qué opinas? ¿Son los gritos de almas condenadas? ¿Una mala interpretación de ondas electromagnéticas o una simple serie de sonidos? Te leemos en los comentarios.